Aleluya, buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos, estimados hijos, gente de Dios, Aleluya, esta es una noche preciosa, es la noche que el Señor nos ha concedido un día más para exaltar sus virtudes, un día más para amarnos unos a otros, un día más para ofrecernos como un sacrificio, vivo, santo y heredable a Dios, un día más para bendecir su nombre, alma mía, bendice a Iová, alma mía, bendice su santo nombre, alma mía, bendice a Iová, alma mía, bendice a Iová, alma mía, bendice su santo nombre, alma mía, bendice a Iová, alma mía, bendice a Iová, 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 bendice Es la pasión que siento en mi corazón, alma mía, bendice a Jehová, alma mía, bendice su santo nombre, alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, declara su majestad, muy de mañana me presentaré ante ti, te adoraré y tu rostro buscaré. Mi alma clama por tu presencia, oh Señor, es la pasión que siento en mi corazón, alma mía, bendice a Jehová, alma mía, bendice su santo nombre, alma mía, bendice a Jehová, alma mía, declara su majestad, no hay nadie más que me pueda llenar, nada en la tierra se compara con tu amor. Mi alma clama por tu presencia, oh Señor, es la pasión que siento en mi corazón, alma mía, bendice a Jehová, alma mía, bendice su santo nombre, alma mía, bendice a Jehová, alma mía, bendice a Jehová, alma mía, bendice su santo nombre, alma mía, bendice a Jehová, alma mía, bendice a Jehová, alma mía, bendice a Jehová, alma mía, declara su majestad, mi alma mía, bendice a Jehová, 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 bendice a Jehová Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque el que es grande, maravillas, hizo en mí, yo no me exaltaré. Gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, aleluya, toca a cada persona, toca a cada niño, cada joven, cada hombre, cada mujer, cada anciano. Señor, sana al enfermo, liberta al cautivo, abre los ojos al ciego, abre los oídos Señor al sordo. Señor, hablan del corazón, del que tiene el corazón endurecido contra Dios, poder de Dios, sana al enfermo, a todo el que esté en alguna forma afectado con alguna plaga, alguna enfermedad. Yo pido que en el nombre de Jesús, todo yugo diabólico, toda maldición ancestral sea rota, y cada uno de mis santos hermanos ahora mismo. Tiende tu mano Señor, tiende tu favor y tu gracia, sobre tus hijos, que claman a ti de día y de noche, porque tú eres un Dios bueno, y eres un Dios maravilloso. A ti sea la gloria, la honra y la majestad por siempre Señor. Amén, y amén, y amén. Gracias Padre, gracias Padre, gracias Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada uno de mis hermanos ahora, que reciban la palabra con mansedumbre, que abra su corazón para oír lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Padre, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Yo quiero oír la palabra de Dios. Amé un instrumento rendido y útil, quebrantado, para manifestarle a tu pueblo la multiforme sabiduría de Dios, y que nadie se quede igual, cada uno sea transformado por la palabra que sale de la boca de Dios. Porque el hombre vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fue lo que nos dijo nuestro Señor Jesús, que él vivía de esa palabra, nosotros más que Jesús, porque necesitamos oír la palabra de Dios. En el nombre de Dios. Amén. Wow. No sé si Dios te ha dicho algo y después Satanás te dice que no puedes hacerlo. Vengo a decirte en el nombre del Señor que Dios no se contradice. Si Dios te dice algo, si Dios te promete algo, de cierto, tú puedes hacerlo. Por lo tanto, ahí nosotros nos afirmamos en esa realidad de un Dios que es fiel, un Dios que es bueno y un Dios que es responsable. Vamos a ver en Filipenses 4.13 Nuestra Biblia del año 60 dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una versión aumentada o expandida lo pone en esta forma. Soy fuerte para todas las cosas en aquel que constantemente me está inyectando fortaleza dinámica, energía o poder. Todas esas palabras son posibles. Soy fuerte para todas las cosas en aquel que constantemente me está inyectando fortaleza, dinámica, energía o poder. Otra lo dice en esta forma, puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Eso no es un Cristo ajeno, es un Cristo identificado plenamente con nosotros, el cual vive en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Escuchemos lo que Jehová Dios le dijo a Josué cuando quedó a cargo de aquel pueblo con una gran tarea que era muy grande para él en comparación con la persona que sustituía. Le dice la voz de Dios Josué mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. O sea que hay una parte que nos toca a nosotros, no podemos aflojarnos, no podemos desubicarnos o permitir que las cosas nos neutralicen aún al mal tiempo buena cara. Nos enfrentamos a Goliat, nos enfrentamos a la tempestad del mar, nos enfrentamos a la necesidad, nos enfrentamos a los mismos principados y potestades sabiendo que Dios nos hace valientes. No temas ni desmayes, no te amedrentes, no te acobardes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. No sé por qué hay gente que creen que el único que está caminando por las calles de Panamá o del mundo es el COVID-19. Hay gente que creen que el momento que vino el COVID-19 Dios se retiró al cielo, retiró todos los millones de ángeles ministradores que están sobre la tierra. Dios los retiró porque Dios le cogió miedo al COVID-19 y posiblemente si Dios viniera por ahí vamos a esperar que Él venga con un tapabocas y los ángeles también cada uno viene con su tapabocas porque tiene miedo a la pandemia tengo noticias para ti Dios no se ha ido de la tierra está en la tierra y está accesible a todo aquel que tiene fe esta es una semana de fe y mañana otra vez predicaré de fe porque esta semana hacía falta para inyectarlos a ustedes con la energía de la fe del cielo es un mensaje que a mí siempre me emociona me exigena gloria a Dios me da energía para seguir peleando esta batalla de la fe Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas no importa lo que suceda donde quiera Él va contigo Jesús dijo nunca te dejaré nunca te desampararé dijo Dios Jesús dijo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo querido amigo y hermano Él está con nosotros pero no solamente está con nosotros está por nosotros no solamente está por nosotros está dentro o en nosotros como cantamos Él está sobre mí me guarda con poder me guarda con poder me guarda con poder Él está sobre mí me guarda con poder Cristo me guarda con poder oh glory to God santo ahora si Dios te dice que puedes entonces hazlo puedes hacerlo en primer lugar porque somos de Dios somos de Dios naturalmente yo soy de Estados Unidos nací en Puerto Rico espiritualmente soy del cielo naturalmente estoy pisando suelo panameño espiritualmente estoy en lugares celestiales como posiblemente predique mañana lo importante no es tanto lo natural sino lo espiritual y lo espiritual es más difícil creerlo porque no lo vemos y a veces ni lo sentimos pero es más real que lo natural porque lo espiritual fue primero eso es lo que a mí me mantiene vigente joven hermoso perdonen llenos de fe para poder ayudarlos a ustedes si yo estuviera caído como lo voy a levantar usted si yo estuviera triste como lo voy a alegrar a usted si yo fuera incrédulo como lo le voy a inspirar fe a usted si yo estuviera abajo como lo voy a subir a usted a donde Dios está así que ahora por mí por favor para que nunca Satanás me gane ventaja engañándome que el trabajo es en vano y yo sé que no es en vano bendito el Señor somos de Dios 1 Corintios 1 25 29 palabras de nuestro héroe Pablo porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres lo insensato es lo ignorante o sea que si eres de Dios o sea si eres ignorante para el mundo pero eres de Dios dice Pablo que eres más sabio que los hombres o sea eres más sabio que los hombres de este mundo por eso escogiste a Jesús por eso no eres ateo por eso no eres santero entiende y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres o sea que aún cuando tú te sientes débil como Dios está en ti y eres de Dios eres más fuerte que los hombres que creen que son fuertes porque tu fortaleza no está en ti está en Dios y está en la gracia que Él te da bendito el Señor y sigue diciendo el apóstol Pablo pues mirad hermanos vuestra vocación que no soy muchos sabios según la carne los que son muy sabios son demasiado sabios para recibir la sabiduría de Dios y creen que son sabios no soy mucho poderoso los que son muy poderosos son muy poderosos para adquirir el poder de Dios por eso tienen que conformarse con el poder humano que no sirve para mucho ni sois muchos nobles o sea no no tienen mucho o sea mucha clase pero somos lineaje real dice la Biblia sino que lo necio del mundo escogió Dios o sea lo que muchas veces la gente despreció Dios lo escogió ¿sabe para qué lo hizo? para avergonzar a los que se creen sabios escogió lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes y lo bien del mundo lo escogió y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es y termina diciendo el apóstol en el verso 29 a fin de que nadie se jacte en su presencia por lo tanto diga el débil fuerte soy diga el ignorante recibo la sabiduría de Dios diga el que no soy soy nueva creación diga el que no tengo tengo a Dios y tengo su tesoro de gloria en este vaso de barro wow así es que yo vivo así es que yo existo gloria a Dios santo el Señor en 1 Corintios 1.25 yes lo que el mundo considera que es tonto que es ignorante es más sabio que la sabiduría de los hombres aleluya y lo que es débil es más poderoso que la fuerza o la energía de los hombres si Dios te dijo algo tú puedes hacerlo porque eres de Dios y Él te va a ayudar especialmente Dios no da una Dios nunca da una promesa que Él no pueda cumplir y Dios nunca da una promesa sin darte el equipamiento o el empoderamiento o las armas espirituales para tú hacerlo porque Dios no es injusto Él sabe a qué tienes que enfrentarte Él sabe que tienes que bregar con tu humanidad porque Jesús que está en la dieta del Padre Él sabe lo que es bregar con una humanidad Dios conociendo a Satanás que se rebeló contra Él sabe que es nuestro enemigo clásico aquí en la tierra así que Él ha hecho provisión para tu victoria y para mi victoria no tenemos que ser derrotados ni una milésima de un segundo en esta tierra Dios no ha hecho provisión para mi derrota Dios ha hecho provisión para mi victoria tú eres de Dios por creación pero ahora más eres de Dios por redención bendito sea su glorioso nombre todos ustedes si usted no es no es creyente si usted es ateo si usted es santero si usted es lo que sea pero Dios lo creó a usted a usted no lo creó ningún mono ninguna mona a usted lo creó Dios pero ahora a los que hemos recibido Jesús ahora además de ser su creación somos su somos suyos por redención somos hijos de Dios somos hijos legales de Dios engendrados por Dios wow por lo tanto Dios tiene un gran interés invertido en ti en mí también el cual Él no piensa descuidar Él no piensa abandonarte aleluya como dice en algún profeta la mujer que dio a luz no va a abandonar a su bebé bueno el Dios que me concibió por medio del Espíritu Santo no me va a abandonar ni me va a dejar tampoco no importa cual sea la circunstancia porque eres de Dios eres hijo de Dios como consecuencia eres heredero de Dios porque no eres un bastardo ni un hijo ilegítimo eres colaborador con Él en esta gran obra de redención y de reino en un sentido Dios nos necesita porque hay una obra en la tierra que tiene que ser hecha no por ángeles sino por humanos por eso aquel verbo se hizo carne porque Dios reconocía que la tierra fue dada a los hijos de los hombres y hace falta hijos de los hombres para traer la autoridad de Dios y la legalidad de Dios y la realeza de Dios y traerla a la tierra por eso es que tenemos que entender que no simplemente somos evangélicos calientabancos o calientasillas entiende somos hijos de Dios ¿por qué vamos a estar nos escondiendo y con miedo y aterrorizados por las noticias o por todo lo que está diciendo el sistema mundial o la OMS nada de eso nos debe mover somos hijos de Dios y si Dios nos ha dicho que vamos a vencer atrévete a vencer si Dios nos ha dicho que vamos a pisar serpientes y colpiones empieza a pisarla si Dios nos ha dicho que impongan manos sobre los enfermos y sanan imponle las manos si Dios ha dicho que plaga no tocará tu morada no recibas eso aleluya gracias Padre si Dios te dijo algo tú lo puedes hacer ¿por qué? número dos Dios te hizo a su imagen y te posesionó solamente un poquito menor o inferior un poquito solamente un poquito porque hay un solo Dios hay un solo hijo Jesucristo el hijo de Dios pero el Salmo 8 verso 4 al 6 la nueva traducción viviente nos dice esto hermanos sonríete yo te amo yo estoy lleno de Dios y estoy lleno de su gracia te quisiera tener aquí para darte un abrazo un beso porque este es el amor de Dios que se me sale esto por los poros mira lo que somos hay una pregunta que hace el salmista David ¿qué son los simples mortales? es una traducción un poquito diferente al 60 ¿qué son los simples mortales? para que pienses en ellos piensa Dios en ti claro que está pensando en ti claro que está pensando en mí no se preocupa pero se inquieta es una gran diferencia porque la preocupación es ansiedad la inquietud es responsabilidad ¿qué son los simples mortales? para que pienses en ellos ¿qué son los seres humanos? para que de ellos te ocupes no estamos abandonados sin embargo los hiciste un poco menor que Dios la versión de 60 dice dice ángeles que una traducción de la palabra Elohim la palabra Elohim aparece en el primer verso de la Biblia en el principio Dios Elohim así que está está correcto que cambie ángeles por Elohim no fuimos hechos un poco menor que los ángeles fuimos hechos un poco menor que Elohim que Jehová y lo coronaste de gloria y de honor al hombre al hombre ya que Dios lo coronó de lo mismo que Dios tiene Dios compartió su gloria y su honor my God lo pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad wow ya que Dios le entregó su creación para que la protegiéramos la gobernáramos la dirigiéramos wow la puso bajo nuestra autoridad así que ese virus está bajo la autoridad nuestra pero hay que pisarlo y aquí os doy autoridad para pisar serpientes y escorpiones porque ese virus es una serpiente un escorpión viene a matar robar y destruir que es lo primero que hacemos nos turbamos obedecemos y está bien que usted obedezca todas las cosas que le están diciendo que usted haga pero porque usted en primer lugar no obedece a Dios en primer lugar búsquese a ver si hay algún pecado escondido por el cual usted le abrió puerta al diablo para ese virus y quizás la peor puerta quizás no es pecado es el temor porque el miedo trae castigo wow el salmo el salmo 8 4 6 pero esta es otra versión dice que es el mortal para que te acuerdes de él que es el ser humano para que de él te ocupes lo has hecho algo inferior a un Dios aleluya lo has revestido de honor y de gloria lo has puesto al frente de tus obras todo lo has sometido a su poder señor yo pido que nosotros descubramos esto y que todo temor todo amedrentamiento toda cobardía se nos vaya pero el problema es que está saliendo de los púlpitos está saliendo de los grandes apóstoles y profetas son los primeros que están amedrentados porque no conocen a Dios no conocen a Dios porque el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará el pueblo que conoce a su Dios hará grandes hazañas dice otra versión bendito el Señor yo vengo a decirte en esta noche querido que tú eres un hijo yo soy un hijo de Dios con todos los derechos y honores que el título conlleva y con credenciales como esa no hay forma que podamos ser vencidos arrinconados amedrentados atemorizados tú eres un hijo de Dios eres una hija de Dios tienes caché divino linaje escogido de Dios con los derechos y honores que el título conlleva Dios te hizo su imagen por eso eres participante de su naturaleza divina y eterna de Dios tú no solamente tienes una naturaleza humana sino tienes una naturaleza divina la misma naturaleza que Dios le impartió a Dante le impartió a ti el día que Jesucristo vino a ti y el día que el Espíritu Santo sopló sobre ti yo soy participante de su naturaleza divina y eterna y eterna de Dios en ese sentido soy como Dios nadie nadie salga diciendo que diga que soy Dios pero soy como Dios porque hijo de gato es gato hijo de perro es perro hijo de perro no es gato pero hijo de gato es gato hijo de Dios en un sentido es Dios es Dios porque tiene su naturaleza no que es Dios para ser adorado o Dios para ser independiente no estoy hablando de una imagen estoy hablando de una naturaleza wow que es la de Dios wow recuerda que la imagen de Dios en ti su imagen de la cual hizo partícipe a Adán y a Eva te da el poder y la autoridad para gobernar situaciones y demonios enfermedades pobreza lo que sea pero tienes que pararte hermano esto no no acontece simplemente por derecho propio esto no acontece simplemente entiende porque yo deseo que acontezca es por gracia pero tengo que forzarme tengo que levantarme tengo que agarrarme de mi mismo y tengo que yo en vez de vivir de afuera hacia adentro vivo de adentro hacia afuera aleluya indicando esto que yo mismo me paro por encima de mi mismo porque el mayor es el que está en el mundo mira hermano yo tengo las mismas dudas que tú tienes los mismos demonios o quizás más fuertes vienen a donde a mí las mismas inquietudes las mismas frustraciones vienen a mí ¿cuál es la diferencia? no es que soy mejor que tú no es que soy ni más espiritual que tú quizás algunos de ustedes pueden orar más que yo es la realidad de quien soy soy hijo de Dios y eso nadie lo puede cambiar eso es tan peligroso para el diablo que es lo primero que le cuestionó a Jesús es lo primero que le cuestionó a Jesús para debilitarlo para desubicarlo si eres hijo de Dios si eres si eres hijo de Dios no no que eres si eres hijo de Dios pruébalo claro el hijo de Dios no tiene que probarle al diablo lo que él es porque el diablo sabe ya lo que yo soy yo no tengo que hacer un milagro para que el diablo sepa quién yo soy no tengo que convertir el agua en vino para que él sepa que soy hijo de Dios Jesús era hijo de Dios antes de convertir el agua en vino Jesús era hijo de Dios antes de que el diablo le preguntara antes que le sugiriera que convirtiera las piedras en pan en primer lugar nosotros no estamos para correr con lo que el diablo nos está diciendo o no la gente dice que el diablo me dijo esto y me dijo aquello otro que tú haces escuchándolo y que haces repitiéndolo échalo fuera en el nombre del Señor ponlo donde él merece estar bajo tus pies mañana hablaremos sentados en lugares celestiales ven listo mañana invita a alguien santo el Señor mañana vamos a volar como águilas y caba chacama sola padre gracias padre gracias si Dios te dijo algo tú lo puedes hacer número tres ¿por qué? porque Dios Dios por medio de Cristo puso dentro de ti dentro de mí su poder creativo su poder creativo su poder creativo Filipenses 2.13 dice porque Dios es Dios es Dios Dios es no fue o será no esté en el proceso Dios es el gran yo soy Dios es el que produce en vosotros el querer o sea el querer es la voluntad para hacerlo pero no solamente él produce la voluntad para hacerlo él produce ahora el poder porque dice el hacer y dice que esto Dios lo hace por su buena voluntad es su voluntad Dios está Dios trabaja dentro de ti Dios trabaja dentro de ti aleluya él pone en ti la voluntad para hacerlo pero además de poner la voluntad él pone él pone el poder el empoderamiento para tú poder hacer aquello que es su voluntad no lo que no es su voluntad esto es para su voluntad por eso hay que buscar su voluntad Dios por medio de Cristo puso dentro de ti su poder creativo si eres participante de Dios juntamente con él tienes poder creativo cada cosa se reproduce conforme a su especie Dios es creador yo soy creador Dios es santo yo soy santo Dios tiene fe yo tengo fe Dios es eterno yo soy eterno yo soy eterno estoy hablando en mi espíritu alguien dijo pero en el cuerpo él no es eterno claro que soy eterno aún en mi cuerpo aún este cuerpo es eterno este ¿cómo va a ser? porque este cuerpo es la semilla del cuerpo eterno así que aún Dios usa este cuerpo y en la eternidad yo me voy a aparecer a mí yo no yo no me voy a aparecer a John y John tampoco se va a aparecer a Gabriel ni a Christopher aleluya nos vamos a conocer wow hay una eternidad dentro de nosotros claro que esto mortal se tiene que vestir de inmortalidad pero es esto mortal o sea lo que era mortal se vuelve inmortal o sea no es otro cuerpo el que Dios me va a dar ok lo que es corruptible se va a vestir de incorrupción pero soy yo aleluya Jesús está sentado a la dieta del Padre con el mismo cuerpo que estaba en la tierra solamente que ese cuerpo tuvo una transformación se espiritualizó de forma que no está sujeto a las leyes de los cuerpos naturales y así seremos nosotros porque seremos como él es aleluya 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 por eso yo no le tengo miedo a la muerte ningún miedo para mí el morir sería ganancia si me quedo es por ustedes así que oren que siguen enamorados de ustedes porque si me enamoro más de Dios que de ustedes me puedo ir en cualquier momento lo cual no es bueno para ustedes Pablo dijo estoy estrecho de dos cosas de quedarme o de irme pero por amor ustedes me quedo recuerda que la imagen de Dios en ti te da el poder y la autoridad para gobernar situaciones y demonios situaciones y demonios el problema es que no sabemos el poder que tenemos los cristianos oyendo a los filósofos a los científicos entiende a los consejeros y hay cierta sabiduría en eso pero hay una sabiduría que está por encima de eso en la de Dios gloria a Dios y el que no tiene fe tiene que vivir ahí para que no se muera pero no trates tú de imponerme a mí tu modo vivente tu modo de vida y de incredulidad y atado a la tierra y siempre andas por ahí como como una lombriz comiendo tierra en vez de estar volando como un águila lo que somos la nueva creación hijo de Dios bendito el nombre del Señor te amo querido si Dios te dijo que vas a hacer algo lo puedes hacer el puso en ti dentro de ti su poder creativo si eres participante de Dios juntamente con él tienes poder creativo eres un cargador de la palabra de fe eres un cargador de la palabra de fe para crear no para creer para crear mundos como Dios y para destruir cosas que te oponen el poder de Dios en ti es creativo y es destructivo crea las obras de Dios y destruye las obras del diablo recuerda el poder de Dios en ti aleluya tiene una doble función es un poder creativo crea las obras de Dios que Dios quiere que tú hagas y destruye las obras del diablo destruye el gobierno de Satanás en tu vida pero mi pueblo perece por favor por falta de conocimiento eres un cargador de la palabra de fe para crear mundos como Dios y para destruir cosas que se te oponen por lo tanto querido amigo y hermano vengo a decirte saca saca de ti de tu alma el complejo de inferioridad el complejo de debilidad que anula tu poder creativo yo no estoy hablando de prepotencia yo no estoy hablando de soberbia de altanería natural no 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 muy lejos de eso pero hay un complejo de inferioridad y de debilidad que yo no soy nada yo no puedo hacer nada está bien eso está bien es lo natural pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece Cristo en mí es un dinamo de energía que me da la energía me da el poder me da la sabiduría para yo hacer aquello que Dios me dijo que yo podía hacer claro yo no puedo hacer lo que él no me mandó hacer mi eficacia mi poder está limitado por el permiso de la voluntad de lo que Dios me dice y es posible que alguien le permita algo que a mí no me lo permita alguien puede hacer algo que yo no puedo hacer porque a mí él no me lo dijo aunque lo dijo en la palabra pero muchas veces los mandamientos de la Biblia son generales yo tengo que apropiarlos y buscar a ver si es la voluntad de Dios para mi vida por eso no todos son apóstoles aunque todos quieren ser por eso no todos son son profetas aunque todos quieren profetizar y ahí que este problema por eso es que hay tanto disparate y tanta tragedia y tanta muerte prematura porque hay gente que se está metiendo en camisas de once varas haciendo y diciendo lo que Dios nunca le mandó a hacer y quedan en vergüenza Dios me guarde Dios me guarde porque así dice el Señor hijos míos reciba la revelación de lo que mi palabra dice reciba la revelación del Espíritu Santo dice el Señor yo he puesto en ustedes una semilla indestructible he puesto la misma vida mía la cual Jesús mi hijo la tuvo la cual fue probada por más de 30 años y la cual fue probada en los infiernos y la cual se levantó de los infiernos aleluya victoriosa y esa vida yo ahora mis hijos quiero ponerle en cada uno de mis hijos en la tierra recaminen con la misma gloria la misma autoridad la misma fe la misma confianza la misma esperanza que mi hijo Jesús caminó en la tierra antes y después de su resurrección y aquí estoy con vosotros nadie os podrá hacer el frente dice el Señor yo soy vuestro Dios que os esfuerzo yo soy yo entiendo yo veo todo lo que estáis pasando pero es aquí el Señor dice mirad a mí todos los términos de la tierra y sean salvos confíen en mí crean en mí aleluya y yo voy a obrar en ustedes una obra más grande de lo que ustedes pueden pensar o imaginar porque esa es mi naturaleza dice el Señor tener gente sobrenatural en esta tierra para la gloria de mi nombre y para la extensión de mi reino dice Jehová el Señor amén si Dios te mandó a hacer algo lo puedes hacer número cuatro porque Dios te inyectó el poder de resurrección de Cristo yo no sabía que eso venía y fue la palabra profética que salió ahora me doy cuenta Dios te inyectó el poder de resurrección de Cristo para someter enemigos bajo tus pies Efesios que es la carta más alta más sublime más sobrenatural del apóstol Pablo la cual nos habla de nuestra posición espiritual en lugares celestiales nos dice ahora en el verso 19 de Efesios 1 lea esa carta y cuál es la superminente grandeza de su poder dice que el poder de Dios es superminente grande para con nosotros los que creemos el poder de Dios el poder que levantó a Cristo de los muertos es superminente grande para nosotros los que creemos no para no para los evangélicos católicos para los que creemos según la operación del poder de su fuerza según la forma como su fuerza opera y dice que esta fuerza operó en Cristo y que hizo lo resucitó de los muertos de aquella tumba fría después de estar tres días y tres noches lo levantó de la tumba y lo sentó a la diestra de Dios en lugares celestiales lo sentó y donde lo sentó sobre todo principado y sobre todo autoridad y sobre todo poder y sobre todo señorío mañana habrá más acerca de esto y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo sino también en el medero todo nombre el nombre de cáncer COVID-19 aleluya cáncer aleluya lo que sea enfermedad miseria pobreza un nombre que sobre todo nombre no solamente todo nombre en el siglo de Pablo sino dice en el venidero que es donde estamos hoy y sometió todas las cosas bajo sus pies wow Jesús sometió todas las cosas bajo sus pies pero entonces ahora eso lo dio por cabeza o sea Dios dio a Jesús como cabeza de la iglesia para que entonces la iglesia tenga la autoridad sobre todas las cosas en la tierra oh hermanito tu iglesia perdió 30 años haciendo haciendo ojaldreson como es ojaldreson ojaldres que malo que hacen lo que venden salchichas picadas tamales chichas aleluya sin azúcar casi y sin sabor Dios no nos mandó a eso a nosotros a vender chicha a vender eso en la iglesia Dios nos mandó a hacer una empresa sobrenatural edificar a la gente para que cuando vengan tiempos como esto la gente sepa como responder Señor Dios tampoco mandó a la iglesia estar gastando una hora para recoger una ofrenda y mentirle a la gente que si pactan y pactan todo le va a ir bien aleluya el hombre de Dios al cual yo respeté y sé que está con el Señor pero una vez en una campaña dijo este es la el que dé mil dólares en esta ofrenda nunca más padecerá pobreza y yo dije mentira y sigo honrando al hombre y yo sé que se pone el Señor entiende pero perdió ese hombre perdió la efectividad y su vigencia pasó los últimos 15 años dando vueltas en el desierto cuando había sido un hombre de gran poder espiritual de gran grandes señales ¿por qué? porque si nosotros nos metemos en territorios que Dios no nos ha mandado a hacer hay un gran peligro que perdamos la unción perdamos la vida perdamos la salud y perdamos aún eventualmente también la salvación Dios nos guarde por eso soy tan celoso con este evangelio pobrecitos ustedes los que estuvieron en esos sistemas perdiendo el tiempo pero otros dicen me quedo aquí por fidelidad ¿fidelidad qué? fidelidad lo que no es divino fidelidad lo que no es bíblico la fidelidad tuya especialmente no es a un rosario tampoco es a Dios es a su palabra es a la fe es a Jesús quien dio su vida por esta iglesia que no pertenece a nadie sino al caballero de la cruz que se llama Jesús como yo lo amo a él desde la cruz Jesús derrotó los enemigos de tu alma lo derrotó y en su resurrección te entregó su victoria en una bandeja de plata porque toda la victoria de Jesús no fue solo para él fue para mí para ti él peleó tus batallas él avergonzó al diablo y los principados para después entregarte a ti la victoria entregarte a un diablo cansado y un diablo destruido avergonzado por Jesús en la cruz ahora tú estás sentado con él juntamente en lugares celestiales en altos lugares estás sentado con Jesús tú decides si reinas en vida por medio de la abundancia de la gracia tú decides o si tú decides que los fracasos y las enfermedades reinen sobre ti aleluya porque reinamos en vida por medio de la abundancia de la gracia y de la justicia que Jesús te ha impartido porque eres la justicia de Dios en Cristo o tú decides si te quedas en la tierra como una ser como una lombriz escondida comiendo barro y solamente sacas la cabecita para respirar hay gente que así vive la verdad no respira no tienen paz hay una vida de victoria yo no dije que no hay tentación yo no dije que no hay problema yo no dije que no hay tribulación yo no dije que en algunos casos puede haber hasta martirio pero aún en el martirio somos más que vencedores porque no los rendimos a nadie ni a nada solamente el que está rendido a Dios no se rinde a nada ni a nadie wow si Dios te dio una promesa tú la puedes hacer porque hay una gracia dispuesta hay una gracia abundante que nos es dada para hacer lo que humanamente no podemos hacer la gracia de la cual predicamos ayer ayer le dijimos favor favor el favor de Dios es un empoderamiento que viene por medio del Espíritu Santo para hacer lo que humanamente yo nunca puedo hacer lo que mentalmente yo nunca puedo pensar Él me lo da así yo escribo mis canciones bajo la gracia así yo predico bajo la gracia así yo vivo bajo la gracia así yo le creo a Dios bajo esta gracia 1 Corintios 15 10 pero por la gracia de Dios dice aquel exponente de la gracia Pablo soy lo que soy soy algo pero no es porque soy Pablo no es porque fui hebreo no es porque fui un gran maestro un gran doctor de leyes no 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 soy lo que soy por tu gracia Padre por tu gracia Padre Santo y tu gracia no ha sido en vano para conmigo tu gracia no ha sido en vano o sea tu gracia efectiva antes he trabajado más que todos ellos hablando de los otros de los otros cristianos antes he trabajado más que todos ellos pero no yo aclara no yo sino la gracia de Dios conmigo el empoderamiento de Dios el empoderamiento de su espíritu el empoderamiento de la energía que Dios me da que Dios me concede que Dios me inyecta porque estoy en Cristo y Cristo está en mí oh gloria a Dios recuerda que Cristo se hizo carne en la tierra para manifestar al mundo su gloria para eso Él se hizo carne en la tierra tu humanidad sigue cargada de debilidades que Satanás explota para neutralizarte en tu vida de fe yo nunca he negado eso yo nunca he negado mi fragilidad mi debilidad por lo tanto tenemos algo es una gracia que yo hago corro y me humillo aun si yo fui el culpable aun si yo fui quien pequé aun si yo la regué o la dañé que voy a hacer corro y me humillo no corro de la gracia corro hacia la gracia no corro de la cruz corro hacia la cruz corre y humillate ante su gracia para que el poder de Dios repose sobre ti la experiencia que tuvo Pablo es de la que él está hablando cuando se le asignó un aguijón que lo atormentaba constantemente por causa de la multitud de revelaciones que recibió cuando fue llevado al cielo al tercer cielo donde oyó cosas tan gloriosas que después no las podía manifestar en la tierra en lenguaje hablado wow no sabemos cual que efectos hacía el aguijón posiblemente trataba de enfermarlo posiblemente ponía enemigos en contra de él para que siempre le cerraba las puertas todo eso era posible sabemos la historia un día le dice señor quítame oro tres veces tres veces quítamelo quítamelo y un día el señor le dijo bástate mi gracia han interpretado los predicadores que Jesús le dijo quédate con el aguijón él no le dijo quédate con el aguijón él le dijo mi gracia es suficiente para mí tú eres la roca firme de mi fe eso es lo que le está diciendo él tienes la gracia y si tienes la gracia tienes el poder tienes la voluntad de Dios para vencer ese aguijón y no ser inutilizado neutralizado o desubicado o desenfocado por medio de lo que el diablo está haciendo o no está haciendo y que le dijo entonces Pablo bueno entonces señor hago una demanda a tu gracia me meto bajo tu gracia dame tu gracia dame tu favor el señor le dice porque mi gracia es suficiente para ti él dice bueno entonces voy a gozarme voy a alegrarme voy a dar gloria a Dios porque por medio de esta habilitación y empoderamiento de gracia soy más que vencedor en todas estas cosas soy más que vencedor Satanás será puesto bajo mis pies por la gracia de Dios la enfermedad será puesta bajo mis pies por la gracia pero son mis pies aún yo tengo que pelear hay gente que cree que no hay que pelear Dios le dice a Timoteo esfuérzate en la gracia porque aún Satanás se va a oponer a esa gracia que no venga a ti tienes que orar tienes que luchar tienes que tirar los golpes a Satanás tienes que decirle quien tu eres quien es Dios y quien es el también o quien el ya no es eso eso a el le duele más tu recordale al diablo lo que el no es eso si que ya tu no eres el que tu eras un arcángelo aleluya ya tu no estas donde tu estabas y quiero decirte algo Satanás ya que estamos en esta conversación aleluya el sitio que tu perdiste ese es mi destino eterno en la presencia de Dios oh hermanos como yo creo que si si el foro humano correría para el baño entiende con una una corredera intestinal sin eterna bendito el nombre del Señor pero así es que se vive gloria a Dios esto es pelear la buena batalla de la fe echando manos de la vida eterna porque el mayor es el que este que este en el mundo se llama Dios gloria a Dios padre gracias si Dios te dijo que haces algo tu puedes hacerlo número 6 porque Cristo en ti es el autor y consumador de tu fe no tengas mucho no tengas mucha fe en tu fe no tengas mucha fe en que tu tienes fe en que soy cargado está bien yo cargo fe yo tengo fe yo sé cómo recibir fe eso es cierto pero hay algo superior a eso y es que Cristo es el autor y consumador de mi fe ok o sea él la empezó yo la creo yo la medito yo la trabajo yo la agencio esa fe yo me preparo con ella pero él es quien la va a consumar o sea porque él es el alfa y él es la omega hebreos 12 2 dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el autor el autor es el que empieza pero también es el que termina el autor y terminador autor y consumador él empieza y él termina pero en el medio soy yo quien tengo que trabajar tengo que orar tengo que creer tengo que luchar quien por el gozo puesto delante de él sufrió soportó la cruz porque tenía fe menospreció la vergüenza y como consecuencia se ha sentado a la diestra del trono de Dios el consumador de mi fe está sentado a la diestra y que hace sentado a la diestra del padre nunca le había dicho está sentado a la diestra del padre para que tu fe no te falte porque él le dijo a Pedro he orado por ti para que tu fe no te falte porque sé que Satanás te ha pedido como a trigo para Sara pero yo he orado al padre para que tu fe no falte indicando eso que la caída de Pedro pudo haber sido peor que la que tuvo si no hubiera sido porque Jesús intercedió por él el mismo Jesús querido está sentado hoy a la diestra del padre en las alturas celestiales y ahí está intercediendo por mí por mí por mí y por cada uno de ustedes mis santos hermanos wow y que es lo que está ahí como el autor y consumador de mi fe tu mayor secreto de victoria es que Cristo vive dentro de ti Cristo es nosotros la esperanza de gloria en ti produce en ti en ti en ti él produce tanto el querer como el poder para hacer la voluntad de Dios él lo hace en ti porque con Cristo estoy juntamente crucificado ya no vivo yo más vive Cristo en mí y escucha y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios quien me amó y se entregó así por mí y él vive en mí y yo vivo en él wow su fe de resurrección no tiene límites no tiene límites querido para que Dios haga en ti todas las cosas mucho más abundantemente de lo que puedas pedir o aún imaginar aleluya gloria a Dios hay poder hay poder Cristo viene quien vive Cristo y a su nombre gloria y el diablo está derrotado su fe de resurrección no tiene límites para que Dios haga en ti todas las cosas mucho más abundantemente de lo que puedes pedir hoy o imaginar por lo tanto si Dios te dijo que puedas salir con victoria si aún crees que tú no puedes progresar en esta pandemia Dios puede darte una idea para hacerte millonario y empezar ahí con las limitaciones de la pandemia que tú descubras un producto que más nadie lo está haciendo y tú lo haces te puedes convertir aleluya en el próximo millonario de Panamá que me ayude a mí a llevar esta esta misión hasta hasta el fin del mundo bendito el Señor pero ya que estoy por terminar mi santo y querido hermano hay cosas que impiden que puedas hacer lo que Dios dice que puedes hacer vamos a bregar con ellas aleluya no permite que nada ni nadie te impida hacer lo que Dios dijo que tú y tú puedes hacer porque Dios te mandó a hacerlo porque Dios te lo dijo y te dio la gracia te dio la fe te ha dado todo ahora depende de que tú respondas a todo lo que Él te ha equipado para hacerlo el primer impedimento se llama falta de conocer la buena voluntad de Dios hay que conocer la voluntad de Dios esta mañana cuando yo oraba me dieron cinco cosas cinco cosas que son cinco áreas que yo tengo que guardar en mi relación con Dios y las apunté en mi diario cinco áreas y una de ellas es la voluntad que voluntad yo hago la de Dios o la mía es muy son áreas muy delicadas porque a veces creo que es su voluntad y es la mía por eso dice la Biblia que la buena voluntad de Dios agradable y perfecta gloria a Dios solamente viene como consecuencia de yo haber renovado mi mente conforme a la palabra y a la voluntad de Dios el no conocer la voluntad de Dios aleluya te va a impedir hacer lo que Dios te dijo en segundo lugar el pecado que mata la creatividad el pecado hay que sacarlo por eso he dedicado semanas enteras para hablar del pecado y de la humildad el pecado hay que sacarlo no podemos coquetear no podemos permitirlo ni relajando ni jugando fuera pecado número tres la culpa y condenación que te impide acercarte a Dios tienes que sacar esa culpa religiosa esa condenación porque no hay condenación para los que estamos en Cristo hemos sido justificados santificados y si caí en pecado me levanto me arrepiento y sigo otra vez corriendo pero no me voy a dejar apabullar por la condenación y la culpa porque esa culpa y condenación me neutraliza la fe y no puedo creerle a Dios y menos ejercer autoridad sobre el diablo que es lo que impide número cuatro el sentido de inferioridad y baja estima que te dice que no puedes que no puedes que no puedes fíjense que que no dice todo lo puedo dice todo lo puedo en Cristo ahí está todo no es en Nahum no es en Juan no es en Pedro no es en María no es en Rosita todo lo puedo en Cristo es en Cristo mi identidad está en Cristo aleluya mi imagen está en Cristo aleluya mi victoria está en Cristo todo es en Cristo aleluya la esperanza de gloria a él sea la gloria por siempre te amo mi señor Jesús que bueno eres wow lo que impide que puedas hacer lo que Dios dice número cuatro o cinco puede ser tu formación cultural y familiar lo que aprendiste de tu cultura hay demonios de la cultura puertorriqueña hay demonios de la cultura americana hay super demonios de la cultura panameña hay demonios de la cultura venezolana colombiana que no son biblia entiende que tú no tienes que decir no no te sientas orgulloso de algo cultural que es pecaminoso entiende que es atrasado que es inmoral entiende este machismo entiende esta propensión que tienen los hombres de Antioamérica de ser más más adultos que los gatos eso no es de Dios eso hay que quitarlo amén no pero esa es mi cultura no 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 eso es tu demonio suéltalo el demonio eso es estar tarde eso es eso es un demonio latino hay que estar a tiempo eso de ser embrollón es un demonio latino también y cuántos otros más hay demonios también religiosos hay demonios pentecostales hay demonios evangélicos hay demonios católicos también ok por si acaso me estás escuchando ah pero así somos no 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 lo importante no es tu cultura lo importante es que dice Dios esa formación cultural o la familiar hablemos ahora hay familias que son adultos hay familias que tienen diferentes cargan diferentes maldiciones ancestrales desde los tatarabuelos hay que sacar eso de ti entiende la pobreza la miseria el juega vivo ese demonio ese demonio hay que sacarlo en el nombre del señor son cosas que impiden hacer lo que Dios dice que tú puedes hacer número 6 que impide que tú puedas hacer lo que Dios dice que puedes hacer en entrenamiento religioso que te dio la imagen equivocada de Dios la imagen equivocada de Dios que Dios es un dictador que está ya sentado con un garrote con un garrote esperando que tú hagas la debilidad más pequeña para Dios darte un garrotazo y tirarte a la cama por 3 o 4 meses hasta que aprendas a conocer a Dios esa es la religión entiende no te da esperanza no te da fe siempre te hace sentir que eres pecador siempre te hace sentir que nunca puedes hacer nada nunca te dicen todo lo que me fortalece porque quieren que tú te sientas orgulloso de ti mismo en vez de sentirte orgulloso del que te redimió de Jesús tu identidad no eres tú tu identidad es Cristo en ti la esperanza de gloria y número 7 el séptimo impedimento las experiencias de tu pasado que son fantasmas que te persiguen lo que me pasó empecé y no terminé me casé fracasó mi matrimonio la mujer me dejó y la mujer se fue con otro o yo me fui con otro o lo que sea y ahora yo ya yo no quiero saber del matrimonio entonces estás esclavo a eso empecé un negocio no me funcionó caí la banca rota otra vez tú tienes que levantarte levántate 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 no importa no importa no importa el fracaso no importa la experiencia no permita que la experiencia pasada sea el dictamen sea lo que dicta tu futuro y aquí yo hago una cosa nueva dice el Señor pronto saldrá a la luz voy a hacer una cosa aleluya que al que le oiga le van a retenir los oídos por eso yo tengo fe para esta iglesia y yo sé todo lo que ha pasado pero yo sé que Dios está al control de todo especialmente porque para aquellos que amamos a Dios todas las cosas nos obran para bien querido amigo y hermano yo creo que tuve éxito hoy en decirte lo que Dios quería decirte que si Dios te lo dijo tú puedes hacerlo Padre ahora en el nombre de Jesús oro por mis queridos hermanos y hermanas amigos y amigas hijos e hijas oro para que la gracia de Dios esté sobre ellos para ya también he orado por los enfermos para que sean sanados ahora yo pido que la fe se levante en ellos que ellos se levanten a orar mañana Señor que tan siquiera dediquen una hora en la mañana una hora tan siquiera para conectarse con el cielo que leen la Biblia que vuelvan a escuchar este mensaje que lo vuelvan otra vez porque hay muchas cosas que ellos tienen que volver a oír a oír Padre en el nombre de Jesús Señor declaro sobre ellos el reino de Dios oro por ustedes los amo y los quiero no se les olvide orar por el siervo Nahum Rosario que yo oro ustedes ustedes son mi iglesia ustedes son mis hijos a quienes yo amo y por quienes yo oro cada día les amo y les bendigo en el nombre del Padre en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo Amén les amo con todo mi corazón y quiero lo mejor del cielo y del Calvario para ustedes Chao Amén 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 Amén